Queridos amigos, hoy es un día muy especial para nosotros, porque en el transcurso de 20 años suceden muchas cosas, lágrimas y alegrías, esperanzas que se cumplen o sueños que se han roto, dejándonos hermosos recuerdos o memorias amargas. En 20 años nacieron o murieron seres que amamos. Hemos reído, nos hemos desilusionado, hemos perdonado y también nos hemos enamorado. Esa es la vida. Hoy, Mujer Casos de la Vida Real, cumple 20 años, durante los cuales recibimos de ustedes millones de cartas y en cada una de ellas una historia que nos ha conmovido, que nos ha indignado y que nos ha enseñado a luchar, a tener fortaleza, a proteger a nuestros valores humanos, a ser mejores personas, a hacer de nuestro trabajo una pasión y un don. Son ustedes los que a través de estos 20 años han hecho de este programa un lugar mágico, único, un lugar para aprender, para compartir. El caso de Julia es un ejemplo de lo que significa una lucha de 20 años. Vamos a verlo. ¿Qué estás haciendo, muchacha? ¿Quién te dio eso, eh? No lo hayas robado. No, papá. Lo dio el padre Juan. Dice que dibujó bonito por eso. No más es pura perdedera de tiempo. Con eso no vas a tragar. Los de yo, Sosa, mejor recoge más leña. Yo me adelanto con esto. Órale. Pues no tragaré, pero pintando se me olvida el hambre. ¿Qué haces, chamaca? Ay, tío, me asustó re feo. Estoy dibujando, pero ya me voy. ¿Y por qué tanta prisa así nomás? Déjeme, tío. Déjeme o grito. Grita a ver quién te escucha. ¿Por qué me tratas tan mal, eh? Porque usted es mi tío. ¿Y quién es su mujer? Nada más me está rondando con puras malas. Pero ven acá, no seas mula. Vas a ser mía ahorita. Vas a ser mía. Ven acá. Ven acá, vas a ser mía. ¡No! 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 ¿Qué te pasa, muchacha? ¿Y la leña? ¿Qué tienes? ¿Por qué vienes así? ¡Contésame! Mi tío porfino me violó. ¡Me violó! ¡No me peguen, papá! ¡No! ¿Por qué, eh? ¡No! ¿Por qué lo permitiste? Dime, ¿por qué, muchacha sonza? ¡No! ¿Que no te das cuenta que ahora ya no vales nada? ¡No os he ido para nada! ¡Eh! ¡Y desde el luchado de los hombres! ¡No me pude defender! Pues ahora te vas a correr. ¡No! ¡Aquí ya no te quiero! ¡No! ¡Te vas a la calle! ¡No! ¡Quieras o no! ¡Fuera de mi casa! ¡Ya no vales nada! ¡Fuera! ¡Vámonos a la calle! ¡A la calle! ¡Vámonos a la calle! ¿Y cómo se arregla esto, pariente? Porque el que arrebata, se le mata. ¿O no? Eso se dice. Pero si somos familiares, hay que guardar el secreto. Porque, pues, yo soy casado. Sí, pero acá es uso y costumbre que el hombre casado que abusa de una mujer debe cargar con ella igual como lo hace con la esposa. ¿O qué? ¿No? Pues, total que se quede. Por ahí le hacemos un rincón. ¿Y la indemnización por el daño? No, no más porque todavía está fresca de carnes la chamaca. Te voy a dar una ternera. ¿Una ternera? ¡Suélteme! Con lupetas ya están. Yo voy al potrero. No más te digo. Cuida lo que tragas. Porque al primer descuido de mi hombre te pongo veneno de hongos en la comida. ¡Zorra! ¡Y anda, le sirve de algo! ¡Mejor agua al pozo! ¡Órala! ¡No te muevas! 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 ¿Te gusta? Sí. Está re tan bonito. Pero... ¿Pero qué? Pues como que le falta color. Porque la vida tiene hartos colores, ¿no? Sí, tiene razón, niña. ¿Y usted vende lo que pinta? A veces. Oiga, si usted cree que yo pueda vender mis dibujos baratos, es que necesito unos pesos porque tengo harta hambre, señora. ¿A poco dibujas? ¿Son tuyos? Sí. ¿Quieres dono? Cámonos. Y mi café también. No sé. ¿De dónde vienes, eh? De muy lejos, señora. ¿Y a dónde vas? No sé. Necesito trabajo. Oiga. ¿Usted cree que me compren mis dibujos? ¿Por qué no tienes a dónde ir? Necesitas aprender más de dibujo porque tienes mucho talento. Está bueno. Pues ahora que aprendan los vendo. Gracias por el pan, ¿eh? El cafecito, señora. Que Dios la bendiga. No, no, no. Ven, muchachos. Ven, ven. ¿Sabes? Yo te puedo dar trabajo. ¿De verdad? Bueno, pues, aquí vivo y pinto. Está re bonita la casa, señora. Esta casa me la presta un sobrino. Yo no podría pagarla. Vivo con la pensión de mi jubilación. A duras penas me alcanza para mi material de pintura. Pero te ofrezco casa, comida y clases de dibujo. Si me ayudas con el qué hacer. Ay, a vender mis cuadros. ¿Cómo la ves? Es usted re buena, señora. No, 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 no. Gracias. Dios le va a regresar tanto bien. Lo único que le pido a Dios es salud. Ay, pero no me oye. ¿Está usted enferma? Tengo un problema en el corazón. Por eso no quiero estar sola. Pero ven, vamos a ver qué comemos. Mira, está muy bien el colorido. Sobre todo el de las frutas. Pero, a ver, los ojitos del gato. ¿Con este? Con ese, con ese, sí. Ese mero. A ver, a ver, a ver. Ah, muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué otra cosita más le puedes poner? No, 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 no. Mujer, belleza plena que engalanas día con día Siempre luchando en cada etapa de la vida Y vencedora al demostrar... Señor Luis, ¿me quiere café? No, no. Su tía no quería verlo tan triste. ¿Puedo ponerle esta rola a la señora? Sí. Julia, tú la viste morir. Dime algo. ¿Sufrió? No. Se quedó como dormida. Con una sonrisa. Como soñando en colores. Julia, mi tía me dejó una carta donde me pide varias cosas. Y entre ellas, me pidió que te diera su estuche de pinturas y pinceles. Toma. Y también esta carta. ¿Para mí? Sí, es para ti. Y gracias. De verdad, gracias por acompañarla en estos últimos momentos. Gracias. 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 Cuidado. Nunca dejes de poner corollas de ti. Número. Gracias. 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 100 mil pesos Para mí Mexicana Acompáñeme ¿Quién está oyendo? ¡Venga conmigo! ¿Quieres una copita? No ¿Qué quiere, mister? Mira Yo siempre te he tratado muy bien ¿Por qué tú a mí no? Mira, ahora mismo te puedo poner En la caravana de Valle Imperial Tú sabes, para la cosecha de cebolla Ya te voy a pagar El doble Está muy bien ¿Es nuevo? No, no, no Quiero algo a cambio Ven, siéntate No tengas miedo La puerta está abierta Siéntate ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, por favor, no! ¡No, ayúdame! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Mi bebé? ¿Por qué no me lo dan? Mira, Paisana Lo siento mucho, pero El baby nació mal ¿Cómo mal? Hidroencefalia Acaba de morir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te alimentaste mal? Por los pesticidas a los que estuviste expuesta en la pizca Lo lamento Paisana La migra viene en una hora por ti Si quieres La casa de migrantes se encarga del entierro de tu hijo ¡No, no, no, no! La casa de migrantes se encarga del entierro de tu hijo ¡No, no, 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 no! La casa de migrantes se encarga del entierro de tu hijo ¡No, no, no, no! La casa de migrantes se encarga del entierro de tu hijo ¡No, no, no, no! La casa de migrantes se encarga del entierro de tu hijo ¡No, no, no, no! La casa de migrantes se encarga del entierro de tu hijo ¡No, no, no, no! La casa de migrantes se encarga del entierro de tu hijo ¡No, no, no, no! La casa de migrantes se encarga del entierro de tu hijo ¡No, no, no, no! Gracias por ver el video. Gracias. Voy a buscar si no está mejor. Faltan aquí dos alturas, deben estar por ahí. Mister, busco trabajo. Lavo platos, pisos, cocina, lo que sea. Lo siento, pero no hay trabajo. Oye, ¿tú pintas eso? Sí. ¿Lo vendes? Sí. Diez dólares. A ver. Son bonitas sus pinturas. ¿Tienes más sobras? Las hago, mister. ¿Cuántas quiere? Pues no sé, trae cinco, seis cuadros. Los ponemos aquí en venta a 20 dólares. Sí. Trae más, yo te los compro. Sí, sí, señor. Gracias. Gracias. Suerte. Hasta luego. Este, señor, los dejo. Déjamelos aquí, sí. Sí. Gracias. Adelante. ¿Me puedes decir quién es el autor de estos cuadros? Ah, sí, cómo no, claro que sí es, este, la señorita, la señorita que está en aquella mesa. Ok, gracias. Eh, por nada. Hasta luego. Hola. Interrumpo. ¿Puedo...? ¿Qué quieres? Soy reportero del Ángeles Times y quisiera hacerte una entrevista sobre tus pinturas. ¿A mí? No, no te creo, te estás burlando. No, no me estoy burlando. Tú ya eres famoso en el sector oeste y ¿por qué no serlo en toda California? ¿Cómo va todo, Yuli? Bien. La exposición va a quedar lista mañana, pero... Yo estoy nerviosa. ¿Qué tal que estos gringos recachones se burlan de mis cuadros? No, por supuesto que no va a ser así. Te tengo una noticia. ¿Qué noticia? Venga, sí. ¿Qué? El Club de Artes Visuales te ha nombrado la revelación chicana del año en artes plásticas. ¡Felicidades! ¿Sí? ¿De veras? ¡Felicidades! No, 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 no. ¡Felicidades! Gracias por ver el video. No, no, no. Vamos a ver a tu mami. Está muy pensativa. ¿Estás muy pensativa? Mi amor, ¿a poco no estás emocionada de que deseo poner tu boda en París? Sí. Pero tengo miedo de ir a Europa, ¿tú crees? Me da miedo el avión, mamá es una miedosa. ¿Tú le crees a mamá? Yo no. ¿Quieres ir a jugar? Ándale, vete a los columpios. Mi amor, tú no eres miedosa. Tú eres la mujer más valiente que conozco. Y por eso, me amo. Hace 20 años que dejé mi tierra. Lo veo tan lejano. A veces tengo la impresión de que no fui yo la que lo vivió. Te mueres de ganas de regresar a Chapas, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué quiero hacer? Tengo ganas de poner allá un taller de pintura para las niñas. Y algo me dice que conociéndote como eres, pero aquí va, por supuesto que lo vas a hacer. No. Sí. Sí, lo voy a hacer. Pronto. Julia trabaja ahora en un programa de talleres de creatividad y expresión para niñas y mujeres migrantes. Gracias.